La Biblioteca Pública La Giralda, perteneciente a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, es un espacio donde la lectura, la escritura, la oralidad, el arte y en general la cultura cobran vida en cada uno de sus programas y servicios. Está ubicada en la localidad novena de Fontibón, en la carrera 104B número 22J15, al occidente de Bogotá. Cuenta con espacios para lectura, aprendizaje, inclusión y libertad de expresión para toda la familia, gracias a sus salas general, infantil, internet y hemeroteca. Aquí encuentras una amplia colección audiovisual y sus diferentes servicios de internet, préstamo de portátiles dentro de la biblioteca, servicios de referencia, consultas en sala de recursos físicos y digitales, además de contar con diferentes actividades y talleres de alfabetización. Dentro de sus programas culturales puedes disfrutar de talleres de promoción de lectura, talleres artísticos, alfabetización digital e informacional, entre otros. Conoce toda la programación en www.biblorred.gob.co o en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Biblorred Bogotá. ¡Te esperamos! BiblioRed El universo en cada espacio de lectura Leer para la vida